¿Qué información tiene de la construcción del puente de constituyentes? ¿Qué le han dicho al Estado? Fíjate que, como ustedes saben, esta obra y la obra del tecnológico son del Estado. Yo le pedí al director de obras que platicara con ellos. Y la otra semana platicó el miércoles y nos dicen que constituyentes no saben cuándo va a terminar porque le están poniendo unas barras, un acero. Por ejemplo, si el otro aguanta un peso de 4 mil toneladas, este acero va a aguantar un peso de 10 mil toneladas. Más o menos es lo que me platicaron. Y lo estaban poniendo, pero yo les decía, oye, pero ¿por qué no se dieron cuenta antes? ¿Por qué hasta ahora? Me dicen que cuando pusieron la primer trabe, la primera ballena, se dieron cuenta que no iba a durar mucho y que por eso la quitaron. Y vieron y se dieron cuenta de que está mal hecha la obra y que les faltó a esas trabes más fortaleza. Pero después me dicen que también algunas de esas trabes cuando le están poniendo, les tienen que picar y meter esta especie de acero para que las trabes puedan sostener bien las ballenas. Nos dicen que hay huecos y entonces tienen que rellenarlos con una especie de cemento. Yo les digo así, no conozco, pero que es con una especie de sustancias rellenar esos huecos. Y entonces vuelven a ratificarnos que esa, que ese puente desde un inicio estuvo mal hecho. Y no es posible, ¿verdad? Y no es posible porque la gente de ellos nos dicen que los técnicos y que estos y que los otros revisaron y que no había ninguna normalidad. Lo cierto es que ahora ya hay dos anomalidades. Y entonces los que decían que esos puentes de un principio fueron mal hechos, tenían la razón. Este año entonces no va a estar. Entonces nos dicen que para dentro de 10 días nos dirán cuándo sería el término de esta obra. Entonces estamos esperando 10 días, sería para la otra semana donde de vuelta mi secretario de obras, mi director de obras, platicaría con ellos. Y ya nos darían la fecha. Y en el puente de, en el puente del tecnológico nos dicen que en diciembre lo entregan, los primeros días de diciembre lo entregan en el tecnológico la primera parte. Acuérdense que hay otra fase que nosotros si nos dan los recursos pues les decimos que sí, si no requeriríamos los recursos para otros proyectos. Presidente, ¿para el paso elevado? Sí, sí, sí. O sea, para el paso elevado. Sí, sí, el paso elevado. Pero en diciembre ya estará completo todas las laterales y el paso del nivel. En diciembre ya estaría completo el paso del nivel. ¿Va rezagado, presidente? Porque el contrato era para noviembre, si mal no recuerdo. Sí, sí, todo va rezagado. Pues al otro yo me acuerdo que lo iban a dar en agosto y luego me dijeron que en octubre. Ahora no saben, pero por lo pronto no tienen fecha. Presidente, el de obras y la Jumapa le ha informado, tengo entendido que el retraso es porque no se ha terminado el colector que se está haciendo ahí y eso es lo que está esperando el Estado. No, nosotros regularmente hemos cumplido, pero de todos modos ahorita lo verifico con el director de Jumapa para ver cómo vamos a hacer el retraso. El colector que le toca al municipio. Pero, o sea, no nos han dicho, ¿eh? No nos han dicho, lo que sí nos dijeron es que la obra, aquí entre nosotros me dijeron que estaba en noviembre, ¿no? Pero yo para no mentir les digo que en diciembre, pero me dijeron que a fines de noviembre, yo les digo que a principios de diciembre. ¿Y eso le dio cumplir acá? ¿Le dio alguna sanción para la Jumapa? Fíjense que esa es una, como le pertenece al gobierno del Estado, el gobierno del Estado tendría que actuar. Nosotros le pediríamos que lo hicieran, ¿verdad? Pero no está en nuestra mano. Nosotros le estamos exigiendo al gobierno estatal que, por ejemplo, no es posible que meses y meses los ciudadanos no podamos cruzar ese puente de constituyentes. Pero aparte está pasando lo que la otra vez, la gente que tiene sus pequeños negocios en constituyentes, pues ya están quebrados. La mayoría no venden, tienen problemas. Hasta la misma comer que está ahí tiene problemas porque la gente prefiere no meterse a esa comer porque tiene que pasar, pues, no horas, pero sí muchos minutos para poder entrar a la comer. Entonces, hasta esa comer. ¿Habrá más apoyo a los comerciantes en ese sentido? Estamos viéndolo, estamos viéndolo para ver cómo nosotros les podemos ayudar, queremos apoyarlos.